Tercer, aprobado. Finalmente se le aprobó el perdón a Jesús. Vamos a contar la historia de Jesús, que también es impresionante. Él recibió un papel azul el día 6 de abril del 2022. Se presentó en su entrevista y le dijeron, ¿sabes qué? Fuiste removido de Estados Unidos de una puerta de entrada. ¿Quién es el castigo? La I-212. Sometimos el I-212. Se le aprobó el día 5 de enero. Inmigración recibió el perdón el 13 de junio 2022 y se le aprobó el 5 de enero del 2024. Él nos contrató desde el principio de su perdón. A él no le llegó una carta pidiendo información adicional. A él se le aprobó y vamos a platicar aquí sobre qué es lo que sometimos nosotros para que ese perdón sea aprobado. Número uno, cartas, ya saben, de parte de él y de ella. Esto es un caso de matrimonio en Ciudad Juárez. Es donde tuvo su entrevista. Sometimos cartas, sometimos comprobantes de la relación, sometimos evaluación mental, sometimos actos de nacimiento de los hijos. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos ciudadanos americanos y todos son menores de edad. ¡Wow! Mira, una de un año, tres años, cinco años, doce años, dieciocho años. Ahí en las cartas platicamos sobre, oye, son cinco hijos. ¿Cómo ella puede mantener o puede educar bien o puede crear bien a sus hijos? ¿Qué ella le gustaría tener a su esposo para que ella se le haga más fácil? Sometimos también registración, o sea, que los niños comprobantes que los niños están en la escuela. Ella tiene una maestría en Estados Unidos, así que para ella sería difícil tener que dejar sus estudios, dejar su educación y irse a un país nuevo que no conoce y empezar desde cero. Sería difícil. Ahí en las cartas lo explicamos. Gastos mensuales y deudas que tiene. Por sus estudios también se acumularon. Así que es difícil para ella dejar aquí y irse a México, ganar pesos y cómo va a pagar tanta deuda. Siguiente comprobante de ingresos, también impuestos, también comprobante de que tiene en casa, comprobante de que ella tiene lazos de familia en Estados Unidos, tiene los papás que son ciudadanos, también condiciones médicas, también sometimos fotos de familia y condiciones de México, o sea, artículos. Gracias a Dios que se le aprobó el caso a Jesús y ya muy pronto él podrá venir a Estados Unidos y ya estar con su familia. Gracias por ver este video. Si gustan ver más información o más videos como este, síganme aquí en las redes. Y recuerden, aquí en Belén de Legal está su equipo ideal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!